XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Para este lunes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius. Para mañana martes, una mínima de 17 a 19 grados. El viento del norte decrecerá en el transcurso del día con velocidades de 60 a 65 kilómetros por hora. A consecuencia del viento del norte, varias colonias y fraccionamientos de Veracruz, Boca del Río, se quedaron sin electricidad. También decenas de árboles y cables cayeron por las fuertes ráfagas. Semáforos resultaron dañados. El secretario de Educación, Senyacen Escobar, desmintió una falsa circular difundida en redes sociales en la que se malinforma asegurando que se recorre el regreso a clases. Subrayó que el retorno fue este 3 de enero. Este lunes 3 de enero comienza el cobro del predial en los municipios de Veracruz, Boca del Río. En ambos habrá descuentos del 20% para la población en general y del 50% para los adultos mayores, jubilados y pensionados. Los detalles en xcu.mx. Del 3 al 7 de enero aplicarán la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a personal del sector salud de Veracruz, informó el delegado Manuel Huerta. La aplicación de la vacuna de AstraZeneca será en 74 hospitales a más de 70 mil personas. También del 17 al 21 de enero será la jornada de vacunación para maestros. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.